hola gente ya estamos aquí otra vez y bueno ahora sí nos vamos allá al nether y vamos a traernos la arena de alma así que vamos a ver vamos a ver lo primero que vamos a hacer así vamos a ver aquí está esto ahora ni nos hace daño el fuego ni nos pueden ver así que vámonos para abajo a ver ahora si la encontramos ¡Gracias! 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 aquí muy bien de acuerdo bueno y ahora ahora vamos a coger estas 16 y vamos a ponerlas aquí no 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 voy a coger otras dos otras dos que las maniamos aquí vamos a coger las verrugas vamos a plantar aquí ahí está ahí está que me he equivocado vale valiendo vamos a poner vamos a poner aquí una no vamos a venir aquí y vamos a poner aquí estas tres esto lo vamos a poner aquí esto lo vamos a poner aquí y vamos a ver vamos a empezar por hacernos las botas las botas estas vamos a ver que necesitamos no 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 y una esa vale vamos a ver no tengo bastante no tengo bastante no tengo bastante vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí así y tenemos esto esto con esto vale tenemos las dos botas estas entonces entonces bien vamos a ver y para conseguir esta tenemos que conseguir o sea que necesito 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 más oro bueno bueno eso vamos a dejar esto vamos a coger esto y vamos a ir aquí donde está todo vamos a dejar aquí esto vamos a dejar esto 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 las botas vamos a dejar esto 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 la arena ¿dónde está el este que va a hacernos? ya nuestra misión ya es nuestra misión ya es bajar abajo y coger y coger y coger este pico este pico y nos vamos aquí aquí ahora es que necesito ya coger coger hierro ahora es que necesito coger hierro ahora es que necesito coger hierro vamos a abrir una galería vamos a abrir una galería y nada y esta está para la está en vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo me he traído! No me he traído el cubo del agua. 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 Me he traído el cubo del agua. No he traído el cubo del agua. voy a subir voy a subir por el porque si no porque si no la llevamos la llevamos cruda en el momento que nos aparezca un poco de lava tenemos que tenerlo para aquí y luego tenemos que ir luego haremos otro par de pociones más y iremos donde tengo a la no se si ir a la primera o a la segunda a lo mejor vamos a la segunda a la segunda esa que el dungeon esa que encontramos fortaleza en el nede y vamos a hacer vamos a hacer como una habitación donde haya un respawn de blade y como tenemos daño en la poción de inifugo vamos a hacer como una habitación nos vamos a meter allí por donde salen y le vamos a coger unas cuantas barras de blade para que tengamos vamos a tener barras de blade para poner una tienda y vender y vender que a lo mejor que a lo mejor no valen para no se si barran para aquí para este para este mundo de las pociones me creo me imagino que si vamos bueno digamos de abrir ahí tomarnos la de invisibilidad que es la que nos puede que es la que nos puede aquí y aquí y este bueno así que vamos a abrir este viaje y nos vamos para arriba a coger el cubo de agua y bueno lo que os digo siempre suscribiros al canal y darle un like al episodio así que nada pues me voy para arriba voy a coger el cubo de agua y me vuelvo a bajar para abajo un saludo a todos y a todas y hasta el siguiente episodio y ¡Suscríbete al canal!